Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final. Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio, con el único fin de pasar un momento de entretenimiento. Con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie. Hola que tal amigos, espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión, como vieron en el título del video, vamos a conocer cuánto puede estar generando esta youtuber que se llama Sandra Cires Art por subir sus videos a YouTube pero antes les quiero recordar que toda la información que les muestro es información pública consultada directamente de los canales que estamos analizando y con relación a las analíticas las consulto directamente del portal de Social Blade y bueno antes de iniciar el cálculo les quiero mostrar cuáles son las analíticas de mi canal secundario que se llama el catador de experiencias porque hay personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en mis videos están muy fuera de la realidad. Aquí les quiero mostrar primeramente mis queridos amigos que aquí en este canal con casi un millón de visualizaciones me ha generado 9 mil 821 dólares y yo me encuentro en México y el CPM que tengo en este canal es de 13.87 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas esto se los muestro mis queridos amigos porque hay personas que dicen que aquí en México difícilmente el CPM está más arriba de 2 o 3 dólares y con esto les estoy comprobando que aquí en México también el CPM es muy bien pagado por ejemplo en este canal tengo 13.87 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es necesario hacer un análisis del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra cuánto tiempo tiene subiendo videos y finalmente conocer cuáles son sus videos más populares aquí como pueden ver estos son sus 5 videos más recientes el más reciente lo subió el día de ayer y ya tiene más de 346 mil visualizaciones el segundo más reciente hace 8 días con más de un millón de visualizaciones el tercero más reciente hace dos semanas con más de 1.1 millones el cuarto con más de 1.4 millones y su quinto video más reciente con 1.2 millones de reproducciones aquí como pueden apreciar mis queridos amigos es un canal que se encuentra bastante activo en dos meses ha subido más de 10 videos a este canal ahora vamos a conocer cuánto tiempo tiene subiendo contenido Sandra Cires aquí a su canal y aquí como podemos apreciar mis queridos amigos su primer video lo subió hace 10 años y al día de hoy tiene 1.3 millones de visualizaciones se llama presentación de mi canal ahora vamos a conocer cuáles son sus videos más populares su video más popular al día de hoy tiene 72 millones de visualizaciones y 3 años que lo subió el segundo más popular con 52 millones el tercero con 38 el cuarto con 35 y su quinto video más popular con 34 millones de visualizaciones aquí como pueden apreciar mis queridos amigos es un canal que ha venido de menos a más y al día de hoy es un canal bastante estable vamos a proceder a conocer qué información nos tiene el portal de social black con relación a este canal aquí como pueden ver nos dice que ella al día de hoy tiene 955 videos en total 16.2 millones de suscriptores más de 3.724 millones de visualizaciones que el canal se creó en eeuu que es de tipo entretenimiento y que se creó el 27 de septiembre del 2011 que se encuentra en el ranking 117 en los eeuu y aquí en este gráfico nos muestra cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días no se han suscrito a este canal y de este lado podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones ha tenido altas y bajas sin embargo ha sido bastante estable y en los últimos 30 días superan los 36 millones de visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo para ello vamos a tomar como dato base el número total de visualizaciones ya que es así como nos pagan a todas las personas que nos dedicamos a crear contenido para youtube es decir nos pagan con base al número de visualizaciones mensuales y no con base en el número de suscriptores lo vamos a dividir entre mil porque recuerden que es así como youtube le paga a todo creador de contenido es decir por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 36 mil 335 lo vamos a dividir entre dos tomando en consideración que de los 36 millones que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y nos da un total de 18 mil 167 ahora lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno les recuerdo mis queridos amigos que el cpm va a depender mucho en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes teniendo en consideración los puntos anteriores puede que el cpm de este canal ronde los 8 dólares como mínimo por cada mil visualizaciones recuerden mis queridos amigos que yo me encuentro en méxico sin embargo el cpm de mi canal está en 13.87 dólares por cada mil visualizaciones y a mí un millón de visualizaciones me ha generado 9 mil 821 dólares sin embargo en esta ocasión le voy a colocar un cpm de 8 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 145 mil 340 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al día de hoy al mes por tener más de 36 millones de visualizaciones en los últimos 30 días vamos a validar que el resultado del cálculo cumpla con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de social play que lo mínimo que puede generar ella al día de hoy por tener más de 36 millones de visualizaciones en los últimos 30 días sería como mínimo 9 mil 100 dólares y como máximo hasta 145 mil dólares al mes y aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones es decir se encuentra dentro de un rango válido y creíble lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me ubico en méxico y es por ello que lo vamos a convertir a pesos mexicanos y bueno según mis cálculos ella podría estar generando al día de hoy al mes alrededor de 2.9 millones de pesos mexicanos al mes obviamente menos impuestos recuerden mis queridos amigos que todas las personas que nos dedicamos a crear contenido para youtube tenemos que pagar los impuestos correspondientes por ejemplo yo que me encuentro en méxico tengo que pagar los impuestos aquí en mi país y también por las visualizaciones que provienen de los eeuu y que bueno en total serían aproximadamente el 45% del total de los ingresos es decir a ella le quedaría un poquito más de la mitad si ella se encuentra aquí en méxico pero bueno creo que ella se encuentra en los eeuu y solamente tendría que pagar los impuestos en aquel país espero que les haya gustado este análisis y así fue no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito dejarme algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer cuánto puede estar generando y con gusto lo vamos a analizar y bueno también si no conocen el canal de sandra que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo